La adivinanza que hoy he traído Eré con poncho porque tiene frío De cualquier modo se las diré Abrigaditos, escuchen bien Cuando llego caen las lluvias Y la gente se resfría Soy el mes más importante De esta tierra tan querida Seguramente lo adivinaron Pero este juego aún no ha terminado Dijeron julio estuvo bien Y ahora el día, ¿qué día fue? Soy un número tan grande Y estoy tan lejos del cero Que contando con las manos Apenitas sobra un dedo Y los dos nos encontramos Y dejamos como herencia Este día tan hermoso en que nació la independencia Y ahora guardemos la adivinanza Como canguros con bolsitas en la panza Y en el camino para el laurel Y ahora guardemos lo que sea ¡Suscríbete al canal!